Hacia Walmart vamos a cacería, esperemos que da algo todavía Revisando los hot wheels algo saldría, aún así otra tienda visitaría En autos son copas, el bodega a seguir buscando De matchbox voy encontrando, poco a poco el carrito se va llenando Algunas buenas piezas voy comprando, mostrando algo de lo que pueden encontrar ¿Y por qué no? Una caja hay que llevar Probando nuestra suerte con un camaro, veamos el siguiente Buenas piezas están saliendo, a la colección se van uniendo Compartiendo mi pasión, autos escala, vamos a otra cacería A ver que nos depara Hola Hunters, buenos días, venimos aquí a nuestra primera tienda del día de hoy Vamos a ver que es lo que tiene esta primera tienda que es Bodega Horrera Vamos a ver si ya sacaron algo nuevo acá Y vamos a estar recorriendo las tiendas Pero como pueden ver es un día que está, ahora sí que nublado y está lloviendo Vamos a ver si nos permite seguir en la cacería del día de hoy Por lo mientras vamos a ver aquí que es lo que tiene esta tienda Y ya vamos a ir viendo las demás tiendas a ver que es lo que encontramos Así que ahorita nos vemos Pues ya estamos aquí adentro de la tienda amigos pero Pues como pueden ver ya movieron todo lo que es de juguetería Y pues al parecer no han sacado nada nuevo De hecho está Está vacío, no tienen carro básico ni de Hot Wheels ni de Matchbox No, lo tienen un poquito acá abajo Aquí está uno de Rápido y Furioso A ver si lo encontramos por aquí Chequen aquí está uno de Rápido y Furioso Llenaron estos de 5 pack Paquete de 5 Chequen esto Esto está muy padre Pero pues Hot Wheels no tienen Matchbox tampoco Así que pues vamos a ir a la A la próxima tienda a ver que encontramos Antes que nos gane la lluvia Así que ahorita nos estamos viendo Hola Hunters Pues venimos aquí en otra bodega horrera No pude grabar adentro porque se dieron cuenta Y no me dejaron grabar Pero les voy a enseñar las Ahora sí que las piezas que encontré Encontré varios paquetes de 3 carritos Y pues tuve suerte y encontré unas buenas piezas Así que ahorita se las voy a mostrar Compré 5 paquetitos de 3 piezas Y vean por ejemplo esta trae lo que es el El Lamborghini el nuevo Y de hecho aquí trae Que es 2018 Y pues es la única pieza que viene De digamos que de las nuevas El Lamborghini El color gris Es el nuevo que salió También estaba el otro Que era el Lamborghini blanco Y vean trae lo que es este Otros dos modelos ahí Este me parece que es el Forgete Es un Forgete Y de este modelito Y también agarré otro paquete Del mismo Donde viene también El Lamborghini Y en este viene lo que es el Golf El blanco Que ya tiene tiempo que salió este modelo Y pues de este paquete Pues realmente nomás es el Golf El que me gustó Y este sí es del 2016 O sea son piezas ya más Más viejitas Pero este Golf Yo no lo tengo aún Este Golf salió en el paquete de 5 Donde viene justamente con Este otro Que es el Volkswagen El bochito Este viene junto con El Golf blanco Que si se dan cuenta Ambos son del mismo año 2016 2016 Y este también dice 2016 En la parte de atrás Y este sí trae mejores casting El paquete Esa camioneta de ahí me gustó mucho Por los tampos que tiene Y vean la parte de atrás Y esa patrullita también se ve Que es un Dodge Se ve muy bonito el color Y pues vamos a estar liberando Estas piezas En otro video Así que ahorita vamos a seguir En la cacería Pues ya paró Un poco lo que es la lluvia Todavía sigue como Brizando un poquito Pero Pues ya Ya calmó un poquito Así que vamos a seguir Esta es la segunda tienda Que visitamos Bueno de hecho la tercera Porque pasé ahí También a Papelería Tony Y pues ahí no encontré nada Así que vamos a seguir buscando A ver que más sale Perró polo Mientras ya agarre estos paquetes Y pues realmente me gustaron Los carritos que encontré Así que vamos a seguir En la cacería A ver que más encontramos Así que ahorita nos vemos En la próxima tienda Hola amigos Pues estoy aquí en Coppel Vine aquí en la explanada Así que vamos a ver En esta Coppel A ver que es lo que tiene De carritos Y voy a ir a checar En juguetibici A ver que encontramos ahí Pues chequen estos paquetes De Junior Collection Vean este trae un Nissan GT Un Camaro Un BMW Un Audi Y una Round Rover Tres buenos casting Y pues Hot Wheels Pues creo que no hay nada Tienen un poco de De los que son de Mejorette Mejorette Como este Mercedes-Benz Solo tienen 79 pesos Eso ve muy padre El Mercedes También tienen este Opel Adams R2 Tienen el Infinity Concept Se ve muy padre Y que más tienen Tienen este Alpine Muy exótico El carrito Y F-150 Parece Que son todos Los modelitos Pero Hot Wheels Much Fox Creo que no tiene nada Así que En este paquete Trae el Audi Ford Mustang Shelby Cobra Nissan Audi Porsche Panamera Pero al parecer Es Todo lo que tienen Si No Es todo lo que tienen De carritos No tienen paquetes De Matchbox Así que Vamos a ir a la otra Tienda A ver que Encontramos Pues ya estamos aquí En Jugueti Bici Muy bien Lo que tienen Tienen el Batimovil Que cambia de color En 83 pesos Vamos a ver Vamos a ver Que más Encontramos Tienen los Monster Trucks Ya son los Que tienen El 109 El Monster Truck Y pues me extraña Porque antes Tenían más Y ahora se ve Que no han sacado Mucho De hecho se ve Que son piezas Ya muy Muy atrasadas Y Al parecer No tienen Nada nuevo Vamos a checar Los recados También en estos Salen Ediciones Especiales Pero la verdad No se ve Mucho Estos los Tienen Acá En 149 De hecho Mucho Más Caros Que En Guadalmo No han Sacado En Parecer Nada De Cajas Nuevas Son Piezas Muy Muy Pasadas Del 2017 Mira No se Abre Aquí Tienen Las Series Estas De Chequen Estos Dos Chorjos Color Morado 70 Pesos Vean Este Corvette Camara Camara 70 camaro chequen este modelito un crockney catos vean este es un pontea un firebird estos si los buscan mucho vamos a acomodar que mas sale pero pues básicos al parecer nada nuevo ahorita vamos a buscar bien con calma a ver que mas sale vamos a seguir checando los de esta serie con este monte carlo con este monte carlo con este monte carlo porque está es es Vamos a buscar Vamos a buscar lo que son básicos Si sale algo ahorita se los muestro Vamos a buscar lo que son básicos Y nos vemos en el próximo video Vamos a buscar lo que es lo que nos hace Quisitamos en la semana Vamos a buscar lo que viene Gracias. 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 Entonces esto fue lo que me traje de Chedrawi. Salió el Dark Knight el Batimovil en color blanco el Audi y también salió la Run Rover y salieron esas tres piezas y pues me traje otra pieza extra para para lo que luego hago cambios por algunos carritos que yo no tengo así que esto fue lo que traje de la tienda de Chedrawe y como les comentaba este ya se los había mostrado en otro video donde viene el Volkswagen verde y el Golf blanco no encontré lo que es el el bocho este que también si mal no recuerdo también salió en el paquete de 3 pero no lo encontré supongo que ya se los habían llevado pero estas son las piezas que les comentaba que viene en el paquete de 5 viene el bocho verde y el Golf blanco vean aquí viene el bocho que es este que viene en el paquete de 5 y este es del año 2015 y la otra pieza es esta que es el Golf color blanco que también salió en el paquete de 5 y ahora lo están sacando en el paquete de 3 y ya tienen sus años esta por ejemplo es del 2015 y aquí trae que es del 2016 así que estas piezas pues obviamente ya tienen su tiempo que salieron y las están sacando nuevamente de hecho no como les comenté no pude grabar dentro de la tienda pero llenaron lo que es el estante de de todos estos carritos de 3 piezas y este es el nuevo Lamborghini color gris el anterior fue en color blanco que trae la la bandera de Italia y pues como les comento amigos pues yo me traje 5 5 de estos de estos paquetes el primero es de la donde viene el Lamborghini que pues no trae variante de las demás piezas ambos vienen con las mismas piezas no encontré ninguna variante donde vinieran algunos modelos diferentes y encontré dos donde viene el Golf y encontré este donde viene el Bocho que solamente encontré uno así que esto fue lo que fue mi cacería del día de hoy amigos espero que les guste el video no se les olvide compartir los videos compartan los videos gracias a los que ya se han suscrito al canal y pues suscríbanse estas son las piezas que encontré y recuerden que si les interesa algún cambio o algún carrito pues déjenme en los comentarios y nos podemos contactar y podemos hacer cambio por alguna pieza y ya los voy a estar liberando estos en otro video voy a abrir algunos de estos paquetes y los voy a estar liberando y espero que les guste el video amigos suscríbanse comenten y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Gracias!